El director nacional de la Policía Judicial dio a conocer los avances en el caso de Carolina. Hay siete personas detenidas, serían parte de una presunta red de trata de personas. En diez días de trabajos investigativos, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelencuencial han logrado armar el rompecabezas del caso Carolina. Siete sospechosos de estar involucrados con la muerte de la menor están detenidos y a órdenes de las autoridades judiciales. La presunción de que se cometió un delito, de que hubo una muerte violenta que podía ser luego catalogada como femicidio. Todos pertenecerían al círculo de amistades que frecuentaba la adolescente. Presumen que la menor fue reclutada por quienes se ganaron su amistad, enmarcándose en el delito de trata de personas. La captación de las menores se daba en el propio sector, todos pertenecían al mismo sector del Comité de Pueblo, es decir, se conocían, o luego obviamente estaban en el colegio. El presunto cabecilla de la supuesta red también está detenido, alias Abueles, un extranjero que manejaba a los jóvenes de los siete detenidos, dos son menores de edad. Estarían inmiscuidas directamente en el delito del asesinato y anteriormente la violación de Carolina. Un video revela la supuesta participación de varios amigos de la menor, quienes fueron a dejar el cuerpo en un terreno cerca de la casa del adolescente. Se ve a unas cuatro personas que arrojan a un cuerpo en un terreno baldío. En base de eso es el inicio para la investigación y posterior a la identificación de las otras personas. Con la exhumación del cadáver se realizará en los próximos días nuevamente la autopsia para recopilar más datos que permitan llegar a la verdad. En este caso conocer por qué la mataron, qué sabía la menor, por qué sus amigos terminaron con su vida o a quién protegen los sospechosos. Existió participación de menores de edad en actividades de trata, específicamente con fines sexuales. Los detenidos son quienes supuestamente tendrían alguna relación en la muerte de la menor. Las investigaciones continúan para determinar por qué en primera instancia el caso fue catalogado como muerte natural. En Quito informó Iván Casamen.